Hola, bienvenidos a Fact Japan, yo soy Pablo y hoy vamos a hablar sobre todas esas cosas que han nacido en la tierra azteca y han conquistado el país del sol naciente. Ha llegado el mes patrio mexicano y como es tradición en este canal, vamos a hablar sobre la relación entre mis dos países favoritos, el que me vio nacer y el que me ha visto obsesionarme por años con él. Ya hemos hablado sobre la historia de sus relaciones políticas y de algunos personajes destacados de la historia mexicana que han sido japoneses. Hoy quiero darle un poco la vuelta a este asunto, ya que pues si bien este canal es una celebración sobre todo lo que ha maravillado a México sobre Japón, vamos a hablar del caso contrario. Inegablemente, México tiene un folclor que es sumamente llamativo para los extranjeros y ha tenido distintas etapas sobre cuáles son los elementos reconocibles por estos. Cabe señalar que para la gran mayoría de los japoneses, México es una tierra exótica y lejana, que la gran mayoría de las veces desconocen su ubicación geográfica. Y la imagen construida popularmente es esa sacada de las películas de Hollywood, donde México es un enorme desierto color sepia. Pero ha llegado a haber momentos donde los estereotipos se rompen y Japón ha llegado a conocer al México auténtico. En los años 50, el grupo Los Panchos, un grupo de boleros, empezó a sonar en las radios niponas. Fue un extraño episodio donde la música en español encantó a los japoneses. Posiblemente porque sus melodías tranquilas y bien entonadas se acoporaban perfectamente con el enka, el estilo de música japonesa de moda en ese entonces. Su éxito fue tal que para el año de 1959 dieron su primer concierto en Tokio. Y para 1961 presentarían su canción Se llama Fujiyama, un tributo al país que les abrió los brazos. Y les recomiendo que busquen la versión que hicieron junto al grupo Trick Cats. Al año siguiente aparecerían en un comercial televisivo, siendo la primera vez que un talento extranjero se presentaba en la televisión japonesa en este formato. Y todos sabemos que has llegado a la cumbre del éxito cuando sales en un comercial japonés. Casi de forma paralela al momento del éxito de los panchos, otro elemento de la cultura japonesa comenzaba a volarle la cabeza a los nipones. La lucha libre. Actualmente se le conoce como Purersu, pero durante mucho tiempo se le conocía como Lucha. Porque aunque la lucha japonesa sea una combinación entre el pro wrestling gringo y la lucha libre, esta última es la que lo dotó con más elementos sobre cómo se tiene que dar este espectáculo. El mayor promotor de los saltos en el cuadrilátero en Japón fue Mil Máscaras, quien tuvo una extensa carrera dentro de los cuadriláteros japoneses. Y se hizo muy famoso porque siempre entraba al cuadrilátero vistiendo dos máscaras, quitándose una y regalándola. Otra cosa que ha llegado a fascinar a los japoneses son las pirámides, siendo el modelo insignia el llamado Castillo de Kukulcán en Mérida. En todos los lugares donde quieren darle una especie de temática mexicana, los japoneses por lo regular colocan imágenes de esta pirámide. En los años 2000, el rock mexicano tuvo su momento de éxito del otro lado del Atlántico. Siendo así que grupos como Café Tacuba, Molotov, Maldita Vecindad y Natalia La Furcade tuvieron giras en el archipiélago japonés. Un personaje mexicano que ha sido muy bien recibido por la cultura kawaii es la Virgen de Guadalupe. Desconozco si es por sus colores o los elementos que conlleva, pero parece que ha sido utilizado últimamente para estampados en ropa y decoración de interiores. Y claro, no podemos dejar de mencionar el boom que está actualmente con el Día de Muertos, donde todo evento que tenga que ver con México, tiene que tener a fuerzas personas maquilladas como calabres de azúcar. También la comida mexicana está teniendo un alza en este momento, por fin saliendo de esa imagen exportada por Taco Bell y presentándose restaurantes de comida mexicana auténtica o cocina fusión realizada por mexicanos. Esta importación cultural que realizan de manera consciente o inconsciente los japoneses estrechan más las relaciones sociales y políticas de ambos países, hermanándolos y haciendo que sea cada día más común que mexicanos vivan en las metrópolis niponas. Y esperemos que estos lazos crezcan cada día más. Esto es todo por hoy, esperamos tus comentarios. ¿Te gustaron estos datos? ¿Tienes otros que aportar? Tú dinos. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Suscríbete para más contenido sobre Asia y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en el siguiente Fact Japan. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. Matane. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en la descripción.